Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que ya tienen identificados a quienes causaron destrozos en sedes partidistas y saquearon camiones repartidores de diversos productos durante los últimos días en Morelia. El primer abogado de la entidad destacó que solo están en espera de que el juez libere las órdenes de aprehensión para detener a los responsables, sin importar si son o no normalistas. Y de los últimos hechos, de las últimas semanas, tenemos 11 expedientes abiertos, de los cuales ya logramos resolver algunos de ellos y ya logramos obtener mandamientos judiciales de captura. En un mensaje a medios, Godoy Castro destajó que en lo que va del año se han integrado 57 averiguaciones previas por actos vandálicos en manifestaciones y se han obtenido 147 órdenes de aprehensión, de las que aún quedan varias por cumplimentar. De los cuales hemos ejercitado acción penal en varios de estos casos y hemos obtenido 147 mandamientos judiciales, 147 personas que fueron sujetadas a procesos penales y hemos obtenido 42 sentencias condenatorias. Los normalistas realizaron este miércoles destrozos en la sede estatal del PRI y anunciaron una macromarcha para la tarde del jueves. Para Coasar TV, Héctor Moreno.